Cualquier cambio en la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo no haría más que continuar restringiendo los créditos al gobierno de Nicaragua, debido a la mala imagen que ha creado Daniel Ortega a nivel internacional. Yo no estoy tan seguro que va a afectar en mucho la conducta del Banco Interamericano, porque con Luis Alberto Moreno, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido el proveedor más importante de financiamiento para Nicaragua, el socio privilegiado por excelencia de Nicaragua, no le ha dado, Marco, ni un solo centavo en préstamos nuevos a Nicaragua desde el año 2017. O sea que en 2018, 2019 y te aseguro en el 2020, el Banco Interamericano bajo Luis Alberto Moreno no le va a dar ni un céntimo a Nicaragua. Entonces, al poner ahí Mauricio Claver Carone, que es uno de los más influyentes cubanos americanos en la administración Trump, esa política va a continuar, pero no creo yo que va a ser más dañina para el gobierno de Nicaragua ni para Nicaragua que lo que ha sido ahorita. Lo importante para el nicaragüense y lo que ven en el Canal 12, comprender, es que los Estados Unidos es el socio no mayoritario, pero el que más peso tiene en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano y en el Fondo Monetario, y que puede engavetar a toda operación, como de hecho lo ha hecho en las tres instituciones, sin tener la mayoría absoluta. Zacasa asegura que esto también denota que la administración sandinista se ha quedado sin amigos que puedan abogar por él en las instituciones financieras internacionales. Bueno, definitivamente lo que implica es que ya no le queda un solo amigo a Daniel Ortega en Washington. Acordate que estas son las tres instituciones financieras de Washington, lo que llaman el consenso de Washington. Y yo creo que Daniel Ortega puede ser visto de diferente manera en Washington y en Madrid, por ejemplo, o en Washington y Buenos Aires, o en Washington y bueno, hasta hace poco, y México. Pero en Washington, en este momento, no le queda ni un amigo a Daniel Ortega. Lo vimos en cómo se aprobó por un voto unánime en la NICA Act y vemos cómo se han cerrado totalmente la llave en esas tres instituciones financieras internacionales. ¿Quién es el que está en este momento financiando al gobierno? El Banco Centroamericano Integración Económica por ahora y después la emisión de bonos por parte del gobierno de Nicaragua que le han permitido a ellos recaudar en solo el mes de mayo más de 50 millones de dólares para su déficit fiscal. Marcos Medina, Noticias 12.